Yo he visto el dolor acercarse a mí Causarme heridas, golpearme así Y hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción Buscando respuestas sin contestación Y hasta dudé por instantes de tu compasión Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido Y descubrí que todo obra para bien Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado ahí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio En otras tu silencio solo escuché Que interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa Y aprendí que lo que pasa abajo en el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito Y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Y nunca me has dejado Y nunca me has dejado Descansa en mi confianza sobre ti Soy de ti Esta canción yo la escribí meditando en la historia de Abraham y Sara Que esperaron tanto por una promesa de parte de Dios Y en un momento pues Sara hasta se rió Pensando que iba a ser imposible que eso se pudiera cumplir en su vida Y después de tantos años de espera Después de tanto tiempo de espera Dios fue fiel Y pues a veces así andamos nosotros los creyentes en día de hoy Esperando por una promesa que Dios nos dio hace tiempo Y de repente decimos Pero cuando es que va a pasar Cuando va a llegar Yo quiero decirte que Dios es fiel Y pues en poco tiempo podrás decir Hoy estoy viviendo esas promesas que Dios me dio hace tanto tiempo Así es que espera con paciencia porque Él va a llegar y va a cumplir Hace ya tanto tiempo que te escuché Una linda promesa me hizo creer Que todo sería sabor a miel Oh, nadie me dijo de la espera Oh, larga espera Para ver esa promesa Para ver esa promesa Ha sido largo este camino Y mis pies estar cansados de seguir Hay han quedado todas mis fuerzas Sepultadas en las huellas de la herenda Ahora es cuando te necesito Confirmándome que no te has olvidado Dime que falta Solo un poco Para verte llegar No puedo más No puedo más Y pensar que tu tiempo perfecto es Mi alma desesperada No tenía fe No tenía fe Más ahora entiendo Lo necesario del trayecto Nuevo día Estoy viviendo Caminando en el destino que creaste En manantiales de bendiciones Disfrutando las promesas que me diste Hoy tengo fuerzas Voy adelante De tu mano no hay tormenta que me espalde Ya no hay más dudas Se fue el temor Tengo paz Aquí estás Aquí estás Eres fiel Eres fiel Eres fiel Eres fiel Hielo Guadalajara Ciudad D diox Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Las sombras de la noche vienen Estoy cansado de vagar Lejos de ti Quiero descansar Aquello que seguía al dejarte Un espejismo de dolor y confusión Ya no puedo más Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de sed se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida No, no Si tú no estás junto a mí Y por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Perdido soy sin ti, Señor Precise de tu amor en mi caminar Lava mis culpas, mi maldad Quiero yo habitar cerca de tu altar Por eso Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido Ven, te necesito para que le des sentido A este corazón que no encuentra reposo si no es contigo Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Cuando en las noches me inunda el temor Y siento que la soledad se apoderó de mí Y cuando siento que es poco mi valor Es mi temor, es mi inseguridad Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz Diciendo que yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor Cúbreme, abrázame Y escóndeme bajo tus alas, oh Señor No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor Tú ya sea Ay, como me duele estar despierto Y no poder cantar Cómo expresarte sin palabras Que me muero si no estás Que el tiempo pasa y todo cambia Hoy lloro de soledad Que el sueño que llevo en el alma De repente ya no está Que la sonrisa se ha marchado Mis lágrimas caerán Mis lágrimas caerán Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma es reventar a ti y yo hermano Y mucho de todo Aunque me duele ayuda A conocerlo y entenderlo A saber que nada merezco Amar es más que un pretexto Es una entrega, es un negar Más que aquel sentimiento Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Allí, ahí el sol se pondrá Al taller del maestro vengo Carpintero, mi alma aquí está Al taller del maestro vengo No importa el tiempo que llueve está Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Al taller del maestro vengo Sin sentido Y una vida que morirá Si tú no estás Aquí conmigo ¿De qué sirve mi cantar? ¿Para qué la fama y las estrellas Si el maestro aquí no está? Si el maestro aquí no está ¿Para qué decirte que te amo? Si contigo me cuesta estar Al taller del maestro vengo Pues él me curará Me tomará entre sus brazos Y cada herida sanará Las herramientas del maestro Mi alma hermenda Martillo, hermano Y mucho fuego Aunque me pueda ayudar Al taller del maestro vengo 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 Al taller del maestro vuelvo 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 Do Porque no habría forma de saber Manejar lo que vendrá Y aunque el dolor en esos tiempos Puede ser tan cruel Pero Dios no nos dejará permanecer Más tiempo del que podamos soportar Cada día con el sol renacen nuevos tiempos Nuevas oportunidades Antes de alcanzar el cielo Para liberarnos de lo que nos tiene presos Y empezar a caminar hacia el destino nuestro Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado Que borra el pasado y nos entregar La fuerza de sus sueños La fuerza de sus sueños Que desvanecerá Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Cada día con la luz Cada día con la luna se muere lo viejo El bullicio y los afanes han quedado lejos Hay que despojarnos de lo antaño y de su peso Y confiados recibir su yugo que es ligero Creo en un Dios que nos renueva Que borra el pasado y nos entrega La fuerza de sus sueños Y todos sus anhelos Para cruzar las calles Para cruzar las calles y montañas Escalar La fuerza de sus sueños Que desvanece el miedo Para el futuro ver Y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá 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 La fuerza de sus sueños y todos sus anhelos Para cruzar los valles y montañas, escalar La fuerza de sus sueños que desvanece el miedo Para el futuro ver y con certeza vislumbrar Que lo mejor vendrá Eres quien dice ser Cumples lo que prometiste ayer Eres paz en la tormenta El abrigo que sustenta cada respirar Dios, que siempre está presente Pastor, que guía el remanente Eres manantial de vida Tu palabra es el ancla de mi barca Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Dios, de más que suficiente Amor, que me hace ser valiente Eres Dios de lo imposible En tu nombre está segura a la verdad Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Puedo correr si vas conmigo Puedo volar si me sostienes Puedo vencer si a ti me rindo Puedo vivir donde tú vives Puedo soñar y estar seguro Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible De lo imposible Eres el Dios 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 de lo imposible Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo serán minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente escucha Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años fui crucificado Mi cuerpo escupido y ensangrentado Llevé todas tus culpas sobre mi costado Para darte la vida eterna como un regalo Y hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente Y dices que me amas Te has hecho mejor de tus razonamientos Has cambiado mi gloria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despierto Pero ya no te importa hablarme un momento Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas Sin la televisión, las modas o la fama Has perdido la santidad que en ti brillaba Sabes más de novelas que de mi palabra Mi anhelo es usarte, que muestras mi gloria Y en mi perdonción, que rebose tu copa Que cambies el mundo cada vez que hablas Pues el tiempo se agota Recuerda cuando no estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre en tu y descalzo Y en cámara lenta tú y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en un charco Te dio una nueva vida, te abriendo las puertas Y entre tu corazón borrando la tristeza Hoy dices que ya tienes y echas tus maletas Te vas amando, no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Regresa a mí, a mí 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 Tú, que alumbras mis mañanas como el sol Tú, que pintas de esperanza y de color Mi corazón Viviste como lluvia, trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia, quitaste con ternura Y ahora bailo en tu perdón Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Tú, mi ritmo y el compás de mi canción Tú, mi guía, mi camino, mi motor, mi dirección Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Viviste como lluvia, trayéndome frescura Mi tierra seca floreció Mi tierra seca floreció Y el peso de mi angustia, quitaste con ternura Y ahora bailo en tu perdón Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Vida nueva, cambiaste mi tristeza por tu fiesta Ahora no me ahogan más las penas Tú me llenas, me diste luz, me diste plenitud Oh, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Escucho la voz de aquel que me llama Tan bella su voz, es una invitación Despierto al amor, al calor de sus llamas Hermosa canción, es la adoración Del cielo, cielo Cielo, cielo Santo, Santo, Santo Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo es el Señor Su luz cautivó, las fibras de mi alma Que grande esplendor, su trono es mi atención Me uno a la voz de aquellos que cantan En cada rincón se escucha la canción Del cielo, cielo Cielo, cielo Cielo, cielo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Santo, 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 santo es el Señor Oh, santo Cielo, sonido que sana Cielo, amor que restaura Cielo, perdón que libera Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza Y todo lo creas Cielo, sonido que sana Cielo, amor que restaura Cielo, perdón que libera Perdón que consuela Cielo, presencia que llena Cielo, la gloria que alienta Cielo, la fe que da fuerza Y todo lo creas Cielo, susurro que calma Cielo, ternura en el alma Cielo, unción que renueva Cielo Cielo, dale Cielo, dale El espacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver Y fuiste presa fácil de tus enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Pasas muchos días luchando en tu mente No sabes si es posible volver alrededor de ti Te sientes rechazado por haber pecado Y piensas que el perdón no puedes ya recibir No tienes que dudar del gran amor de tu padre Que nunca te ha dejado de amar y esperar Él tiene reservado un lugar en su mesa Y tuya llegada espera llamó tal vez más Eres una oveja del rebaño del Señor Vuelve como el rebaño del Señor Vuelve como el pródigo a su casa regresó cuando lejos de su padre se encontró Vuelve a casa Vuelve a casa Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Eres una oveja del rebaño del Señor Tu más luz te está llamando, vuelve hoy Vuelve como el pródigo a su casa regresó Cuanto lejos de su padre se encontró Vuelve a casa hoy Vuelve Vuelve a casa Vuelve a casa hoy Vuelve a casa hoy Sé que hay montañas tan altas que no crees escalar Y un horizonte tan lejano que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar En Dios está el poder para hoy vencer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria Ya no hay de qué temer Si puedes creer Acaso has olvidado que Dios contigo está Que solo Él puede secar Que solo Él puede secar el mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor Levántate con fe En Dios está el poder Para hoy vencer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver No des lugar a duda tan solo algo de fe Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declárate en victoria No hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Todo es posible si puedes creer Confiesa que es así aunque no puedas ver Tan solo algo de fe Tan solo algo de fe Si puedes creer Si puedes creer No importa el milagro Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Solo confía y ya verás Que la batalla ya ganarás Si puedes creer Te propongo que no hablemos de las cosas del pasado El dolor de la ausencia Fuiste Lo importante es que volviste Lo importante es que volviste Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento Hoy prometo no hablarte de ese niño abandonado La memoria selectiva que me deja mal parado Una mesa mal servida Navidades sin regalos Navidades sin regalos Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento Hoy te invito a ser feliz Hoy te invito a ser feliz Vamos a cumplir los sueños Hoy se queman viejas fotos Y además no ocurre el tiempo Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento Y que se lo lleve el viento Eres quien dice ser Cumples lo que prometiste ayer Eres paz en la tormenta El abrigo que sustenta cada respirar Dios Que siempre está presente Pastor Que guía el remanente Eres manantial de vida Tu palabra es el ancla de mi barca Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Oh, 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 oh Violence Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Oh, 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 oh Dios De más que suficiente Amor que me hace ser valiente Eres Dios de lo imposible En tu nombre está segura mi victoria Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Tu mano me ayuda a levantar Tu gracia me acerca a la verdad Tu abrazo me acepta y me hace palpitar Oh, 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 oh Puedo correr si vas conmigo Puedo volar si me sostienes Puedo vencer si a ti me rindo Puedo vivir donde tú vives Puedo soñar y estar seguro Eres el Dios de lo imposible Oh, 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 oh Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Eres quien gana mis batallas Eres quien rompe mis cadenas Eres el Dios de lo imposible Oh, 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 oh Eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible Oh, 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 oh Eres el Dios de lo imposible De lo imposible Eres el Dios de lo imposible Eres el Dios de lo imposible